Tambo, tambo, tambores, los de origen africano Cajón bongo, señores, este ritmo afroperuano Tambo, tambo, tambores, los de origen africano Cajón bongo, señores, este ritmo afroperuano Así suena, suena Así suena mi festejo Para bailar, pa' gozar, para que goces mamá Oye mi pregonar en esta canción Oye como suena, oye como suena Tumba, cajita, campana, cajón y bongo, bongo, bongo Oye como suena, oye como suena Para bailar, pa' gozar, para que goces mamá Oye como suena, oye como suena Tumba, cajita, tumba, cajita, campana, cajón y bongo Oye como suena, oye como suena Así Tambor, tambor, tambores, los de origen africano Tumba, cajón y bongo, señores, este ritmo afroperuano Así suena mi festejo Para bailar, pa' gozar, para que goces mamá Oye mi pregonar en esta canción Oye como suena, oye como suena Tumba, cajita, campana, cajón y bongo, bongo, bongo Oye como suena, oye como suena Para bailar, pa' gozar, para que goces mamá Oye como suena, oye como suena Tumba, cajita, ay Tumba, cajita, campana, cajón y bongo Oye como suena, oye como suena Como suena él, como suena La, 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 la Así suena mi festejo Para bailar, para gozar, para que gozas mamá La, 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 la La, 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 la... La, 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 la...